No todas las batallas se pueden afrontar con cualquier herramienta, y no todos los duelos están hechos para ser afrontados por cualquier combatiente. Así eran sus trincheras, brillantes, con firmeza, dureza y elegancia en una sola espada. Y no cualquier espada, porque de qué sirve lanzar gritos al cielo si no sabes pronunciarlos como si estuvieras en tu propia guerra. Hablamos de la Katana, Gata, Ana Esforza o Ana Isabel García Llorente, más conocida por su nombre artístico, Gata Katana. La artista nacida en Adamud, Córdoba, en el año 1991, impregnó desde pequeña su personalidad con pinceladas de rap, poesía, feminismo y política. Esta mezcla creó a Ana, una niña inquieta por conocer todo y empaparse de filosofía. historia y flamenco. Como también fue construyendo a Gata Katana, un artista que consiguió mezclar temáticas y estilos diferentes, creando así su propio Partenón con cimientos cargados de poesía y mensajes reivindicativos, abordando temáticas políticas o feministas, apuntando así al cielo con prosas impregnadas en el rap que repartió por todos los rincones. Tanto en sus canciones como en sus poesías, se puede apreciar temáticas como la cultura andaluza, momentos históricos, la mitología de la cultura clásica y del antiguo Egipto, la introspección o el existencialismo. Ana empezó desde bien pequeña a bucear en la poesía y el rap, dejando claras siempre las diferencias y similitudes entre estas dos corrientes artísticas. Entre las similitudes que el artista sacaba estas dos corrientes, destacamos cuando en una de sus entrevistas citaba a Quevedo y a Góngora, refiriéndose a estos dos como más raperos que otros tantos de la actualidad. Ser poeta era ser rapero. La cordobesa comenzó sus andaduras en la poesía escribiendo sus propios poemas, participando en recitales y concursos de Poetry Slam, espectáculo en el que se coge a doce poetas, disponiendo cada uno de ellos de tres minutos para conmover al público con cualquier texto propio, eligiendo los espectadores al ganador. Ana consiguió el podio en esta forma de torneo, comenzando a quedar primera en el año 2014 en Granada, o quedando finalista el siguiente año en Palma de Mallorca. Su poesía pasaba desde el sarcasmo hasta la ironía a través del romanticismo, usando el humor para demostrarnos lo bonito de la vida. En el 2016 presentó un poemario autoritado, La escala de Moss. El nombre hace referencia a una tabla de diez minerales ordenados por su dureza, que se usa para medir la maleabilidad de cualquier otro. Y la poeta aclaró que eso son también los poemas, una unidad de medida de nuestros principios, un libro que nos pregunta salvajemente por lo que creemos y no creemos. Por otro lado, el año 2016 fue su gran salto en trampolín a la escena musical y poética al mismo tiempo. En el ámbito de la música, la artista comenzó con 14 años cantando en eventos populares, destacando siempre por lo que caracteriza a una katana, su soltura y su ejecución. Ana pasó muchos años estudiando de arriba a abajo el flamenco, género que también fue muy importante para ella, llegando a interpretar muchos de sus palos y formando con 16 años, aquí pongo la era, un grupo de flamenco con cuatro amigos. Del mismo modo, su alias Katana era el nombre del grupo que creó en su época granaína con una de sus mejores amigas, Annabelle, haciendo de esta manera homenaje a sus comienzos. Fueron estos los antecedentes que unieron con hilo rojo sus dos pasiones, la música y la poesía. Y fue precisamente en Granada, ciudad en la que estudió ciencias políticas, cuando conoció a DJ Torner, quien la animó a plasmar sus ideas y grabar en un estudio lo que derivó a ser sus dos primeras canciones. Gata Katana era sin lugar a dudas una gran esperanza para el rap feminista y andaluz, llegando a compararla con la sucesora de La Mala Rodríguez, o afirmando que sería la que vendría a salvar el rap femenino y feminista en nuestro país. Entre todos los recuerdos que dejó, como el álbum Los Siete Contratebas en 2012, Anclas en 2015 o Inéditos en 2016, seleccionamos Banzai, un disco producido por David Unison y que finalmente fue publicado el 19 de octubre de 2017, dejando en el himnos que el tiempo no conseguirá eliminar de nuestras cabezas. La joven alcanzó también más oyentes tras la colaboración en el tema de La Tierra, canción de Juancho Marqués y el hombre viento, pronunciando en este tema unas palabras que se han quedado rebotando entre todas las paredes. Vine de la tierra y a la tierra voy. El 2 de marzo del pasado 2017, Ana Esforza muere a causa de un shock anafiláctico repentino, con tan solo 25 años, silenciando su voz y a breves comienzos de estar escalando su propia cima artística y llegar a un público muy amplio. La joven artista no estaba entre la multitud los anteriores 8 de marzo, pero la cordobesa ha continuado estando presente en las camisetas, en las pancartas, en la voz, convirtiendo versos de su tema lisístrata en emblemas feministas. Para la madre de Gata Katana, Ana Llorente, no es ninguna sorpresa ver la acogida que han tenido los textos y canciones que escribió su hija, aclarando que desde siempre ha sido una niña con muchísimas inquietudes y que se hacía siempre muchísimas preguntas. Un adolescente que encontró en los libros sus respuestas y en la poesía un arma para no guardarse ninguna bala. Vine de la tierra y a la tierra voy. Nueve palabras del artista que se han convertido en un lema para todos sus oyentes, demostrando de esta manera que Gata Katana vino a este mundo para repartir todos sus lemas con nosotros, lemas que seguirán resonando en los rincones de cada ciudad, dándole de esta manera una cálida brisa a un mundo lleno de injusticias, en el que nuestra artista luchaba todas sus batallas agarrada a su katana particular, el bolígrafo, dejándose la voz en cada salto para crear himnos que nos siguen acompañando a día de hoy.